Bienvenidos a una edición especial de Sport & Golf, que ya sería la 115. En una situación especial, porque estamos en el aeropuerto de Barajas. Pero ustedes que nos oyen, no los que nos ven, ahora les vamos a explicar por qué. El motivo es que estoy acompañado de un amigo que no conocía a Agustín Pizzar. ¿Qué tal está? Personalmente, claro. Un placer, muchas gracias, Mariano. Agustín es nada más y nada menos que un multitarea, pero básicamente un arquitecto, un arquitecto mexicano de muchísimo prestigio, pero también brocaster en Televisión Azteca, ¿verdad? Para quien no te conozca, que es difícil. Yo aquí ya estoy saludando a Jorge Rojas, a Carlos Vélez, a todos esos que nos acompañan permanentemente, ¿verdad? Y estamos en una situación distinta, porque hemos tenido que colocar pinganillos, no hemos podido traer el equipo de siempre, el micrófono es de adorno, como ustedes ven aquí. Pero bueno, está quedando un programa muy bonito. Un montaje especialmente para todos vosotros. No, para ti. Por ti, para ellos. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué estamos en el aeropuerto de Barajas? Yo creo que es bueno saberlo. Festejando, la verdad, encantado. El número uno de conocerte, de tener la oportunidad de platicar contigo. La verdad, es muy contento. Te felicito. Y porque, la verdad, cada vez te escucho más. Te escucho más. Y también siempre con todo el entusiasmo del mundo. Así que, la verdad, es un placer. Estoy aquí, que la verdad, agradezco también que hayan venido a hacer el setup aquí al aeropuerto de Barajas, Madrid. La verdad, una de mis ciudades favoritas. Y, pues, me trajo aquí, llegué, di la vuelta un poco por el norte, porque me pasé cuatro días en Bruselas, entre Bruselas y Brujas, ahí en Bélgica, donde tuvimos nuestra junta anual con los arquitectos del EIGCA, European Institute of Golf Course Architects, que son todos los arquitectos de Europa o que hemos trabajado en Europa, que ahora trabajamos o que trabajan por todo el mundo, pero que somos los asociados o miembros de este colegio de arquitecturas o este instituto de arquitectos especializados en golf, donde cada año nos juntamos para nuestra junta anual, conferencias, educación continua, vaya, ¿sí? Sí, claro. Entonces, aquí nos vemos todos, representamos a más de 20 países regularmente en estas juntas, por decir lo menos. Y jugamos varios campos, en este caso jugamos Royal Sud, que es el campo número uno, ranqueado número uno de Bélgica. Y tengo entendido que uno de los top ten de Europa continental. No lo conozco, no lo conozco. Royal Sud, Soute, con Z, vamos a ver. Pero la verdad, un campazo muy bien, nos tratan de maravilla siempre a donde vamos. El año pasado estuvimos en Marbella. En Marbella, sí. Que platicamos también, no en vivo, claro, digo, no aquí juntos, pero bueno. Y el año que entra parece ser que vamos a París. Y 2020, que es la rota, es en San Andrus, en la casa, en la cuna del golf. Así que eso es parte de lo que vine a ser. Porque tú hiciste un máster muy específico de campos de golf en Escocia. Sí. Y es lo que te ha llevado a que tu vida haya girado. Definitivamente. Tras 20 años decías que ibas a cumplir 20 años dentro del mundo. Cumplo 20 años ya, ya los cumplí en marzo, este verano técnicamente. Cumplo 20 años en la industria del golf. Mis primeros trabajos fueron dos campos de golf de Signature para Jack Nicklaus en Los Cabos, en Baja California Sur, en México. Palmilla y El Dorado. De ahí me pasé a trabajar con Tom Facio, que es uno de mis arquitectos favoritos. Y el campo de golf de Querencia, también dentro de los Top... Hace dos años estuvo dentro de los Top 100. Y bueno, de ahí he trabajado con Robert Von Hage, con Gary Player y con Ken Moody aquí en Escocia. Y sí, efectivamente, cuando me vine a hacer la maestría en arquitectura de golf en Edimburgo, fue lo que le dio este giro a mi carrera. Me quedé trabajando entre Escocia e Inglaterra. Me quedé trabajando en campos de golf ahí. Y de ahí ya me hice europeo, por decirlo así, porque los dos años que me quedé trabajando y estudiando, me hicieron elegibles para ser parte del Instituto Europeo de Arquitectos de Golf. Fue cuando apliqué, me quedé y es... No sé, ya llevo 15 años en el Instituto. Es tu vida, es tu vida ya. Ya es mi vida. Y he subido el ranking hasta ser ya hace 6, 7 años Senior Member, que es el más alto nivel de excelencia dentro del Instituto. Ya tengo ese nivel en el Instituto y listo. Y eso es lo que me trae. Y desde entonces, la verdad, me fascina venir a Europa una, dos, tres veces por año. Estoy encantado siempre. ¿Tu origen es Mallorquín? El origen de mi apellido, que es Pizá, es precisamente, sí, es este Mallorquín. Ahí es donde se concentra la mayoría de los Pizá. Todavía no hago mi excursión. He ido, conozco, porque un AGM lo tuvimos en Mallorca. De ahí de Mallorca llegaron al Tabasco, que es por el Golfo de México. A Tabasco llegaron los Pizá. Y a principios del siglo pasado llegaron los Pizá. Y ahí nace mi abuelo. Y bueno, de ahí ya... Genera toda la dinastía Pizá de México, ¿no? Exactamente, ¿no? Así que... Eso es algo picante, porque si entraste por Tabasco, ya va con el tema, ¿no? Bueno, definitivamente, algo de salsa tenemos ahí. Así que sí, esa es un poco la historia. Y pues la verdad, encantado siempre estar aquí. Me encanta la cultura. Bueno, obviamente tengo sangre de aquí y me siento en casa. Siempre, aparte de que me siento en casa porque simplemente me siento en casa, me hacen sentir en casa y eso me encanta. Este país es muy acogedor, yo creo, y la mayoría de las ciudades y la mayoría de las comunidades es así. Definitivamente. Es muy, muy acogedor. Tú lo que no estás disfrutando, que eso yo te lo quería preguntar ahora que no nos oye nadie, no sé, en medio de millones de personas así que nos ven mensualmente. Felicidades. Estamos hablando de que tú no disfrutas ampliamente de la comida, porque tú eres vegetariano. Entonces, no te pegas los homenajes que me pego yo de chuletores y cosas por el estilo. Bueno, ahora les platico. Ahora les diré cómo es sabido que eres vegetariano, pero esta es otra historia. Tuvimos un viaje a La Rioja precisamente porque estábamos celebrando una alianza con IPG, que es Integral Project Golf. Es un grupo multidisciplinario con el cual vamos a crear el primer campo de golf y resort de golf en Cuba. Así que estamos fascinados. Es inversión española. Es un gran grupo multidisciplinario que, la verdad, estoy sumamente emocionado porque me han invitado, me han escogido y me siento sumamente halagado también porque voy a estar dirigiendo lo que es el área del diseño. Dentro también tenemos operación, tenemos mantenimiento. Entonces, es un grupo. Obviamente el marketing y el posicionamiento también es importante. Entonces, precisamente por eso de Integral Project Golf. Nos está marcando la regidora, que por cierto es mi mujer, ¿eh? Y que viola la de profesión, que esta es otra historia también. Has hecho bien en contarlo. Yo quería dar esa exclusiva para que mis compañeros sufrieran, pero no he podido hacerlo. Ya la has dicho tú y la has dicho... No, 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 la has dicho mucho mejor que yo. Pero exclusiva es que del día 4 al 6 de mayo, en la Ciudad Europea del Deporte, 2018, que es Guadalajara, va a haber la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. No se la pierdan, ¿eh? No se las pierdan, ¿eh? Pero les voy a ir contando uno a uno. Ah, bueno, que yo voy a estar en Puerto Banús, en el hotel Guadalpín Banús, en Marbella. Me encantaría estar en Guadalajara, que es la ciudad donde vivo. Pero tenemos que ir allí porque vamos a grabar un programa y ustedes van a verlo y les va a encantar. Ya hablaremos del programa la semana que viene con detalle y durante las próximas semanas, porque yo creo que va a dar mucho que hablar. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Próxima cita, Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. Del 4 al 6 de mayo en el multiusos. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. En ese campo de golf, que ahora vamos a hablar del tema, y yo te voy a hacer un comentario, Century 21 también les va a poder ayudar. Century 21, en cualquier parte del mundo, puede encontrar para ustedes una propiedad, una plaza de garaje, yo creo que cualquier cosa, una parcelita para construir, tú que lo conoces bien como arquitecto, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes aquí en Madrid, se lo puede resolver en cualquier sitio, incluido en Marbella, que trabaja mucho, y en Barcelona. Y Century 21 Dunas, en Las Palmas de Gran Canarias. Por cierto, campos de golf, yo mañana me voy a jugar al golf. Cabanillas golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, y 18 bolas como un Ander Pino. Pero es un campo excepcional. Me voy con mi hermano, Jorge Almentero, y con Niñaki Cano. Y lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar. Como yo te iba a comentar, que a ver, en España, y en México es igual, todo se celebra con una buena comida. Tú tenías mucho que celebrar esta vez. Estabas en La Rioja, con lo cual, con un buen vino lo has celebrado. Pero, ¿cómo se celebra con lechuga este tema, macho? Porque tú eres vegetariano. Bueno, si ahorita estuvieran mis compañeros, mis socios de todo este grupo, la verdad estarían tirados de la risa. Porque estuvimos tres días juntos y no paraban de reír y de burlarse. Sí, sí, claro. Muy mal, muy mal, la verdad. Bueno, ¿qué te puedo decir? Fue un viaje de celebración, claro, porque detona ya lo que es, lejos de IPG, que es el grupo multidisciplinario, la verdad. Es ya la emoción de poder entrar a un país como Cuba y hacer las cosas bien, diseñar como se debe, no como se puede, de una manera ecológica, de una ciudad inteligente. Tenemos varias cosas que pronto, y ojalá. Así es, todo eso, no solamente es un campo rural. No, 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 es todo un complejo habitacional, resort, etcétera, el primero en la isla y el que va a detonar ese mundo, la verdad, paradisíaco. Le digo mundo porque es un mundo en sí, lo que es Cuba, ¿no? Así que encantado, digo, si me permites, me encantaría regresar aquí a tu programa para contarles y destapar de nueva cuenta, porque hoy tienes la exclusiva del destable. Yo te lo agradezco, además. Tienes el destape, que la verdad, igualmente, la verdad, al contrario. Así que, volviendo, pues sí, sí, la mitad era festejo con lechugas. Pero bueno, tengo que decirle, La Rioja, me salí fascinado de los espárragos, del tomate, o sea, sí tiene sus vegetales. La calidad, la calidad. Sí tiene, o sea, mucha gente no sabe, yo no lo sabía, que también se distingue por sus vegetales la zona, ¿eh? Así que, feliz de la vida, digo, al lado de mí había un lechón, al otro lado un chuletón, pero bueno. El jamón, seguro, un jamón excelente. El jamón. Este, qué bueno. Ahí sí, la verdad, un festejo dentro de La Rioja que fue fascinante. Este, Kiko Algo, que es un gran superintendente de la zona, quien es parte del equipo, fue quien organizó todo esto. Todo esto, claro. Y no, 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 de maravilla nos atendieron a puerta cerrada, porque aparte que estamos en días festivos, nos atendieron a puerta cerrada, nos dieron el tour de primer nivel en varios de las botivinícolas, de las bodegas. Y bueno, qué te puedo decir, ya cuando dejábamos la mesa de la comida, estábamos listos para la cena, ya sabes cómo es esto. Así que vengo ya, ahora salgo a México en la noche para desintoxicarme, en el mejor sentido de la palabra. Porque sí es, sí fue un festejo de agasajo completamente y la verdad vale la pena, porque va a ser un gran proyecto con la mejor mano que el cliente pudo haber escogido, creo yo, entre todo el equipo multidisciplinario. ¿Cuándo entras ya? ¿Cuándo pones la primera piedra? En el mes de julio les tenemos ya noticias fuertes, ya lo que es cuando se pone la primera piedra, que depende de lo que va a ser el hotel, algunas villas, el campo de golf. El campo de golf comienza a más tardar, a principios, a finales de este, a principios del año que entra. Pero ya, o sea, esto es ya y es el primer proyecto serio, es el primer proyecto que va a entrar a Cuba y que está de la mano, porque ya la empresa mixta, así se les llama, es una empresa mixta porque parte... Por la situación política, por la situación política, aparte es una sociedad con el país de Cuba, entonces de ahí ya esta empresa, por decirlo en términos prácticos, ya está dentro, ya es cubana y ya se puede comenzar a trabajar. Así que la verdad, este 2018 es lo que va a detonar el proyecto, el proyecto se llama Punta Colorada, los invitamos a meterse a Punta Colorada. Hablaremos mucho de Punta Colorada y también con Integral Project Golf, que también vamos a platicarles parte del proceso, del procedimiento y queremos generar la verdad un proyecto especial para un lugar muy especial que es Cuba. A mí me haría mucha ilusión y voy a mirar a mi mujer que está por allí, mi hija no me oye, pero también está por allí. Nosotros tenemos un programa que se llama Con la Bolsa al Hombro, que ya tiene más de 30 ediciones y que vamos moviéndonos por España y por el mundo. Yo espero que en menos de dos años podamos hacer un programa allí, ¿te parece? Bueno, en menos de dos años ya estaríamos jugando. Claro, por eso, por eso, lo que quiero es jugar contigo. Es un trato, aquí está cerrado ya. Y mientras tanto iremos hablando y comentando todo el proyecto y cómo va avanzando y cómo va desarrollando. Definitivo, definitivo, claro que sí. Bueno, la inversión es toda española, por lo que me decías. Sí. Son los que están detrás de todo el proyecto. Así es. Grandes empresarios españoles. Grandes empresarios españoles, gran grupo con un gran corazón. ¿Por qué no decirlo? Porque para trabajar en Cuba se requiere, digo, muchos tienen bolsas grandes, ¿no? De dinero, pudieran tenerlo. O sea, la verdad, se necesita destreza, paciencia y un gran corazón. Porque si es un lugar especial, es un lugar único, no es fácil trabajar, tiene sus retos, como te los podrás imaginar. Y su riesgo, ¿eh? Y su riesgo. Bueno, dentro también debe, siempre es un factor. Claro, no estamos hablando de una estabilidad europea, donde, bueno, quiero decir, siempre hay un riesgo de trabajar fuera de Europa. Así es, pero definitivo. Pero Cuba está sumamente entusiasmado de este proyecto. Va a dar, es un proyecto integral, es un proyecto que es a mediano plazo. Estamos hablando de una miniciudad, porque al final va a tener ocho campos de golf. ¡Qué barbaridad! Claro, en la primera etapa vamos a construir dos canchas, pero las vamos a separar en nueves, para que tenga diferente feel, diferente look. Queremos hacer el golf incluyente, queremos que el golf tenga, lo puedas jugar, si quieres, tres hoyos e irte a disfrutar con tu familia. Puedes jugar seis, puedes jugar nueve, puedes jugar un circuito de doce, puedes jugar, obviamente, los dieciocho. Y puedes jugar una combinación de cuatro nueves, que va a tener diferente tema. El tema, por decir de arriba, que es el tema de lagos, el tema de palmeras, todo el feeling de palmeras. Tenemos manglares, que están abajo, que es una biodiversidad muy rica. Y tenemos la punta, que es un lugar especial, que no va a haber casas, sino es golf puro. Así que toda esa combinación la vas a poder hacer de... Estás ilusionadísimo con el proyecto. No, 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 estoy fascinado. Pero cuéntamelo, ya nos ha marcado el tiempo, porque lo has visto igual que yo. Cuéntamelo ahora, nada más que hacemos una pequeña parada. No me he traído la escaleta, pero de memoria me voy acordando. Y ahí andamos, y voy recordando que tenemos que mencionar que nosotros hacemos grandes programas, y tú los has visto, en grandes restaurantes. Y voy a mencionar dos. La carrera, excepcional. Tienes que venir conmigo a la carrera. ¿Tienen menú vegetariano? No, no, hay vegetales, hay vegetales, muy buenos vegetales, los espárragos, tal, cuenta con ello, cuenta con ello. Aunque no hay nada como un buen calamar a la brasa. Bueno, ahí sí hago un paréntesis, porque entonces ya estoy, porque soy vegetariano, pero sí como pescados y mariscos. Ah, pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vamos ahí. Unos chopitos excelentes, y luego tiene unos maravillosos huevos, ¿cómo se llaman los huevos? Se me ha olvidado, que lo pedimos siempre, además. Huevos rotos, me están haciendo señales, que se me había olvidado, con jamón, que es un excelente, pero bueno. Y luego tenemos el Dublín, el Dublín House, que aunque el nombre es irlandés, es típicamente español, porque es un tema que lo elegí a propósito, que es de deporte, de rugby. Donde también hay una cocina excelente que Herminia diseña perfectamente. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal, que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Tercera parte, tenemos mucho que hablar, yo no sé si nos va a dar tiempo a todo, evidentemente tienes que venir más. Esto, yo lo que no te he contado es que tengo una empresa, porque tú estás diciendo, yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf, anda, como la radio o la televisión, pues sí, 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 se llama así, se llama así. Claro, y bastante pegajosa, ¿eh? Por lo que he escuchado y he visto. Sí, sí, ahí está permanentemente y nos dedicamos a la radio, a la televisión, a la comunicación. No, nos dedicamos al coaching de golf, para el golf, pero también coaching ejecutivo, personal y deportivo, jugando al golf. Pero, por cierto, si tú no juegas al golf, usted no juega al golf, pero está aquí en nosotros porque le gusta que hablemos de gastronomía, que nos sigue, o el turismo de golf, que tanto, o turismo a SEGA, que tanto nos sigue también. Tenemos una segunda marca que es Juego Interior. Juego Interior, hacemos donde usted quiera, siempre, somos los mismos, hacemos donde usted quiera el coaching. Pero claro, síganos también en nuestras redes, que evidentemente para eso están. Pero, si quieres unas redes buenas, pero buenas, buenas, bien seguidas, bien mantenidas, excelentemente difundidas a lo largo del mundo web, mi negocio web, mi negocio web es genial, es una empresa genial que te puede ayudar en todo eso. Que necesitas una web, también. Que necesitas un anuncio en esta radio y en esta televisión, también te lo puedo gestionar. Una agencia de comunicación que te pueda resolver cualquier tema. Es una agencia de comunicación, comunícame qué es lo que tienes en el futuro más cercano, porque tienes evidentemente más proyectos, muchos más proyectos a día de hoy, aparte del excelente proyecto de Cuba que ya nos has iniciado y del cual hablaremos más veces y durante más tiempo. Sí, encantado, la verdad, el de Cuba está muy fresco, vengo recién llegado de La Rioja, todavía tengo un poco chapeteado por los vinos, no, no es cierto, pero bueno, muy bien, la verdad, Mariano, encantado, porque nos estamos, ya nos había tocado mi firma Pisa Golf, ya nos había tocado trabajar de manera internacional, pero ahora nos consolidamos con otro proyecto que de todos los lugares es en Brasil, uno también de mis países favoritos, Brasil, que no tiene una gran historia de golf, no tiene una tradición, sin embargo, sí tiene campos de golf de prestigio. Exactamente, hicieron el nuevo campo de golf ahí en Río de Janeiro y a unos pasos, digo, por decir unos pasos, pero bueno, estamos remodelando Itananga, que es uno de los campos de mayor prestigio de ahí de la zona, en la zona de baja de Tijuca, en Río de Janeiro y la verdad, fascinados, estamos trabajando con Pro Golf, que es quien es la constructora, quien hizo el campo de golf olímpico, así que ya ahí, ya tenemos garantizado calidad y rapidez y todo, así que también estoy fascinado trabajando con ellos, y bueno, ya va a tener ahí nuestra creatividad este campo, lo estamos llevando al siguiente nivel y pues va a ser uno de los mejores de Brasil, así que la verdad, sumamente contentos con ese proyecto, de ahí estamos en México, acabamos de terminar Chihuahua, que es otro country club, otro campo de golf, Chihuahua Country Club, en la ciudad de Chihuahua, así que sí, no solamente es un perro, sino también es una ciudad, así que no sé qué llegó primero, no me pregunten por favor, sí que fue el primero, el perro o la ciudad, pero bueno, la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, es también nuestro estado más grande, dentro de los 32 estados que tiene México, el estado de Chihuahua, y fascinado también con eso, las cosas han salido muy bien, los socios, los miembros están contentos, que esa es al final la satisfacción de cualquier disciplina, ¿no? ¿Son resortos o son temas? No, ese es tema privado, son privados, clubs privados de golf, tanto en Itanangá, en Brasil como en Chihuahua. Estamos también asesorando uno en Los Cabos, Los Cabos es la meca del golf, yo creo que en toda América, Los Cabos, Baja California Sur, ahí hay unos campos espectaculares, y ahora hay uno nuevo de Fred Couples, del golfista que a todo el mundo nos cae bien, hay uno nuevo ahí también, y bueno, entre otros que estamos también haciendo en papel, hay uno que estoy sumamente emocionado, este todavía no lo puedo destapar, pero lo vamos a hacer, es en un resort, ha ganado todo tipo de premios, el resort número uno ahora del mundo en spa, así que a lo mejor por ahí pudieran darse cuenta cuál es, y vamos a hacer un complejo de golf ahí también muy interesante, así que... Eso me lo tienes que contar cuando llegue el momento y se puede hablar. Que por cierto, a ver si te vienes acompañado algún día de tus amigos, del mundo del golf, de las ex figuras de primer nivel que continúan haciéndolo, como Gary Player o Fred Couples, y charlamos un día con ellos. No, sería increíble la verdad, digo, son... Fíjate que la celebridad con la que más me he llevado, ha sido con Gary Player, pero todos aportan de una muy buena manera al golf, la verdad. Gary Player tiene que ser el embajador número uno a nivel mundial de lo que es el golf. Sí, sí. Sí, Fred Couples, una persona también muy, muy... O sea, dentro, muy accesible, muy relajada, muy californiana, y bueno, ahí también el gran Jack Nicklaus y en su momento con Robert Bonhagi, así que... Pero bueno. Has trabajado mucho de ellos, evidentemente. ¿Qué tienes de futuro por delante? Pues bueno, retomé, tenemos... Llegar mañana a México, ¿no? Llegar mañana a México, llegar a las 8 de la mañana a trabajar directo. Bueno, fuera de eso, la verdad, pues muchas cosas, mucha responsabilidad. Digo, tener este tipo de proyectos ya a nivel de este nivel internacional es una gran responsabilidad. Mariano, la verdad, aprecio mucho, pero también me pone algo nervioso porque, bueno, hay que... Ahora, ya lo que dicen, como dicen, talk the talk, ahora es walk the walk, ¿no? Ahora sí es hacer, y hacer a deshoras lo que requiera para que esto salga al 300% y de la mejor manera. Y bueno, es una gran responsabilidad porque al final, volviendo a lo de Cuba, es un lugar, le dicen, de seguro es the last frontier, es el último lugar donde diseñar un campo de golf. O sea, realmente que está abriendo sus puertas, que las va a abrir, que va a ofrecer este tipo de resort, de descanso, wellness, etcétera, ciudad inteligente, todo lo que engloba, pues bueno, es una gran responsabilidad porque, pues bueno, no queremos... La densidad del proyecto es baja, precisamente para respetar la naturaleza. Así que, eso me ha gustado mucho del grupo, ¿no? Que no es, no busca y no estamos buscando la agresión, ya llegué aquí, conquisto y háganse a un lado. No, es un respeto al pueblo, un respeto a la revolución, un respeto a todo lo que conlleva el crear y el crear junto con Cuba este proyecto, porque nosotros, yo en lo personal, nos han hecho sentir cubanos también. Así que, ese respeto yo creo que le da un toque especial. Y ese trabajo en equipo con el país, la verdad, es un verdadero privilegio y un honor poder trabajar dentro de esa esfera. Se nos va a acabar, Agustín. Se nos queda el First Team, que ya hemos hablado alguna vez de ello aquí, un gran proyecto tuyo, que se han ido al First Team estadounidense, ¿no? Sí, es súper rápido, pero nada más para retomar, es el... Gracias al WGC, que es el World Golf Championships, Mexico Championship, que lo ven cada febrero, lo tenemos por los siguientes siete años, gran iniciativa de Benjamín Salinas, de Grupo Salinas, que son los de TV Azteca, y pues bueno, de ahí viene la etiqueta de hacer esto, que es The First Team, firstteamexico.org, los invito para que vean el movimiento social que tenemos, que es dejar, hacer que el golf sea para todos en un país como México, ¿no? Así que estoy muy contento. Estás en Perú también, estás en... Estamos en Perú haciendo golf para todos con la Federación Peruana de Golf, este, pues sí, la verdad ahí... Tienes que venir, tienes que volver. Sí. A mí me gustaría que estuvieras en un programa de Marbella, de Guadalpina. Me encantaría, Marbella me encanta, claro. Y tenemos que volver a hablar en breve, porque nos tienes que comentar si el julio está empezando todo, pues el julio tenemos que hacer un programa específicamente de todo este proyecto cubano y retomamos la situación de todos estos proyectos. Bueno, no solo eso, pero te invitamos con todo gusto a Cuba, al destape en julio. Me parece muy buena idea, si es posible. Ahora te digo, además de muy buena idea, todo en vez de que sea posible. Agustín, realmente ha sido un placer. Tenía muchísimas ganas, muchísimas, de poderte dar un abrazo que lo he conseguido. Gracias. Porque le iba a buscar al AVE, además, le he traído al aeropuerto. Un servicio de primera aquí, la verdad, encantado. Digo, ahora ya esto nos hace automáticamente en Grandes Amigos. Por supuesto. Volveremos, volveremos, ha sido un verdadero placer. Gracias, señores, por estar ahí. Y Agustín, que te diga, que ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias por venir. Encantado. Y que tengas buen vuelo, que te vas mañana a trabajar directo. Y que salgo corriendo en este segundo. Cuídese, chao. Hasta el próximo programa, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Próxima cita, Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. Del 4 al 6 de mayo en el Multiusos. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Próxima cita. Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. Del 4 al 6 de mayo en el Multiusos. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¿Le va a gustar?